Ok, chicos, pues vamos a terminar con la parte de la presentación que está aquí. Ok, hay que tener algunas consideraciones importantes con respecto a KC. Bueno, una de ellas, muy importante, KC depende exclusivamente de la temperatura. Es decir, KC no va a cambiar, la constante de equilibrio va a ser la misma a una determinada temperatura, no importa las concentraciones iniciales que yo use de productos o de reactivos. La KC, es decir, la proporción entre reactivos y productos, una vez que se alcance el equilibrio, va a ser la misma a una sola temperatura. Si alteramos la temperatura, entonces la KC ya va a variar. Es decir, esta proporción entre qué tanto reactivo y qué tanto producto tenga va a ser diferente. Cuando tenemos una KC igual a 1 o muy cercana a 1, ¿esto qué me indica? Me indica que la cantidad de reactivos y productos en el equilibrio son muy similares. Si la KC es mayor que 1, significa que el equilibrio tiende hacia los productos o se le dice que el equilibrio está desplazado hacia los productos. Si KC es menor a 1, significa que el equilibrio tiende hacia los reactivos. ¿Por qué es esto? Bueno, ustedes analicen la fórmula de KC. KC me relaciona concentración de productos entre concentración de reactivos elevadas a sus correspondientes coeficientes tequiométricos. Pero en general me dice, me hace una relación, una división entre qué tantos productos hay en el equilibrio y qué tantos reactivos hay en el equilibrio. En un cociente, en una división, un valor siempre va a ser mayor a 1 cuando el número de arriba es más grande que el de abajo. ¿No? Ustedes piénsenlo, pongan aquí por ejemplo un 3 y acá un 2, ese valor es 1.5, ¿no? En cambio pongan acá un 2 y aquí pongan un 3 y entonces ese valor es menor a 1. ¿Qué sería el caso de esto? ¿No? Si la concentración o la cantidad de reactivos es mayor, entonces mi KC va a tender a números menores a 1. Entre más se acerque en acero, significa que el equilibrio está más desplazado a los reactivos. Y entre más se acerque a infinito, es decir, entre más grande sea el valor de KC, significa que el equilibrio está más cargado hacia los productos. ¿De acuerdo? Son consideraciones importantes. Ahora, por último, ya para cerrar con este tema, vamos a hablar sobre la constante de equilibrio, pero que se refiere o que está calculada para las presiones parciales. Esta constante de equilibrio se conoce como KP y es la constante de equilibrio en función de las presiones parciales. Y veamos, ¿de dónde surge o cuál es la aplicación práctica? Bueno, que ya cuando nosotros estamos trabajando con gases, calcular su masa es muy difícil. Es muy difícil pesar un gas con exactitud. Entonces, lo que tienes tú que hacer es calcular, o es mucho más fácil calcular presión de un gas. Entonces, como es más fácil calcular la presión que ejerce un gas en el recipiente que lo contiene, y nosotros sabemos que la presión de un gas es proporcional a la cantidad de moléculas de gas que hay, nosotros, aquí está ejemplificado, ¿no? Bueno, si nosotros no variamos el volumen, miren, fíjense aquí que tenemos un volumen, y tenemos una cierta cantidad, 0.6 moles de un gas, esta me está generando o me está ejerciendo una presión de 2.9 atmósferas, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de tener 0.6 moles yo tengo 1.5 moles? Pues que la presión que se está ejerciendo sobre estas paredes de este recipiente es mucho mayor, es de 7.2 atmósferas. ¿Y qué pasa si yo junto estos dos gases, 0.6 moles de H2 y 1.5 moles de helio? Bueno, esto me da un total de 2.1 moles, y me da un total también de 10.1 atmósferas de presión, que si se dan cuenta es la suma de esta presión más esta presión, es decir, la presión parcial del helio más la presión parcial del H2 me da la presión total del recipiente, y es directamente proporcional a la cantidad o al número de moles de ambos. Entonces, la constante de equilibrio expresada en función de las presiones parciales se le conoce como Kp, y se calcula utilizando la misma fórmula que para la Kc, nada más que en Kc utilizábamos concentraciones, y en Kp lo que vamos a utilizar son presiones parciales. Kp es exclusiva, se utiliza solamente cuando nosotros tenemos un equilibrio homogéneo y gaseoso. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las especies químicas de mi reacción son gaseosas, todas. ¿Y cómo se calcula? Igualito, con la presión parcial de C, que es uno de mis productos, por la presión parcial de D, cada uno elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico, que sería C minúscula y D minúscula, dividido entre la presión parcial de A por la presión parcial de B, que son mis reactivos, elevados a su correspondiente coeficiente estequiométrico, A minúscula, B minúscula. ¿Ok? Las presiones parciales se manejan comúnmente y se tienen que poner en atmósferas. La unidad de presión que vamos a usar es atmósfera. ¿Qué relación hay entre estas dos? ¿Se pueden relacionar de alguna manera? Sí, sí hay una relación. En términos prácticos, esta es la relación que hay. Esta es la que tenemos que aprendernos. Esta formulita, Kp, se relaciona con Kc de esta forma. Kp es igual a Kc por R, que es la constante universal de los gases ideales, por T, que es la temperatura en Kelvin. Y este producto, R por T, está elevado a la variación de los moles de gases, de todos los gases que hay en mi reacción. ¿Sí? Delta N, en este caso, se calcula como el número de gases o de moles de gases de los productos menos el número de moles de gases de los reactivos. Entonces, este delta N puede ser 1, 2, 3, pero también puede ser menos 1, menos 2, menos 3, o también puede ser 0. Si nos quedamos con el mismo número de moles en los productos que los reactivos, mi delta N vale 0, y entonces en ese caso todo esto vale 1, porque cualquier número elevado a la 0 te da 1, y entonces Kp y Kc serían exactamente el mismo valor. Ese es el único caso donde Kp y Kc son iguales, cuando delta N, o sea, no hay variación total en el número de moles de gases. ¿De acuerdo? Ahora, esta es la demostración matemática de cuál es la relación entre Kc y Kp. Por si están aburridos en estos días que están ahí en cuarentena, se pueden poner a demostrarla. La demostración parece ser muy complicada, pero en realidad es más simple de lo que parece, ¿no? Kp yo sé que es presiones parciales, entonces la presión parcial de C, si nosotros despejamos la presión de la ecuación de estado de los gases ideales, la puedo escribir yo así, ¿no? NRT sobre B. Esa es el despeje de mi presión. NRT sobre B es presión, ¿no? Pero N sobre B, si yo lo escribo así, N es número de moles, volumen, pues puede estar en litros. Si yo tengo mol sobre litro, esto en realidad es concentración, ¿no? Que está acá, miren, aquí pasó de ser N sobre B a escribirse como concentración de C, ¿no? El número de moles de C entre el volumen me va a dar la concentración de C, el número de moles de D entre el volumen me va a dar la concentración de D, el número de moles de A entre volumen me da la concentración de A y el número de moles de B entre el volumen me da la concentración de B. Entonces dejamos acá afuera RT a la C, RT a la D, RT a la A, RT a la B, y aquí lo único que hay que hacer es matemáticas, leyes de los exponentes, cuando tenemos bases iguales como en este caso RT a la C y RT a la D, ¿qué ocurre cuando tenemos bases iguales que se multiplican? Pues se suman los exponentes, entonces esto se simplificaría como RT a la C más D y acá abajo tengo RT a la A más B, ¿sí? pero como están en un cociente en una división ¿qué va a pasar cuando tienes una división con bases iguales? Pues se restan los exponentes, entonces es por eso que me queda acá una resta, me queda RT a la C más D menos A más B y así se simplifica esto, entonces llego a que concentración de C a la C por concentración de D a la D por concentración de A a la A por concentración de B a la B por RT a la C más D menos A más B y esto si te das cuenta es C más D es el número de moles de los productos menos el número de moles de los reactivos o sea delta N la delta N que nosotros acabamos de ver acá esta de aquí y es por eso que nosotros llegamos a esta relación entre KC y KP y bueno ya siguen los ejemplos por aquí esos van a estar resueltos y se los voy a subir en otro video espero que hayan comprendido bien esta última parte del video de la presentación